La gente aquí en Estados Unidos siempre nos ha mostrado el apoyo, nuestra gente es muy importante para nosotros tener un vlog aquí con ellos. ¿Estás nerviosa? Cañón. Sí, pero contento, ¿no? Feliz. Estoy listo y... curioso, pero... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Tu humil traición, ya me voy No existe un perdón, no existimos tú y yo Trágate tu humil traición, ya me voy Porque veces lo que soy Porque veces ya se acabó Yo te digo que tú Te di toda mi fuerza, mi ilusión Nunca yo me dejas sola, confusa Llena de desilusión El dolor Te dejas de pisar en mi corazón Si crees que es tú, ya verás cuando vuelvas a ti Se irá el dolor Se irá el dolor Que ardidas, chavas Que ardidas, la neta, eh No se vale Pero ahora viene la contraparte Esta canción creo que ya la conocen pero Es un formato un poquito más Posa nueva Ay que rico eso Es tan mágico como todo pasó Y nuestro amor Nuestro dulce amor Es tan fácil que ya nada me sorprende Nuestro amor Nuestro amor Todo fue como en un sueño Nuestro amor Nuestro amor Y no sé cuánto tiempo dure el amor Pero hoy Pero hoy ¿Qué cosa hoy? ¡Esa, caray! Todo fue como en un sueño Nuestro amor En nuestro amor Todo va sucediendo Nuestro amor Y es así, así es Y no hay nada que hacerle Es así, así es Es así como sucede Nuestro amor Así es Y no hay nada que hacerle Es así, así es Es así como sucede Nuestro amor Es así, así es Y no hay nada que hacerle Es así, así es Es así como sucede Nuestro amor Así es Y no hay nada que hacerle Es así, así es Es así como sucede Nuestro amor Nuestro amor. ¡Qué feliz! Ya sé, vamos a hacer un juego. ¿Qué juego? Estamos en confianza, ¿no? ¡Sí! Vamos a hacer un juego. A ver, dulce. Descríbete en un color. Azul. Ya saben, ¿eh? Le regalan cosas azules. Maite, descríbete en una palabra. Maite. Bueno. Cristian. Descríbete en un lugar. Los Ángeles. Los Ángeles. Cristian. Descríbete en un animalito. Un osito. Paquito. 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 Descríbete en una canción. Así soy yo. Así soy yo. Si tú piensas que te voy a perseguir. Ni lo sueño. Ni lo sueño. Yo soy así. Yo lo busco donde sea. Me muevo donde sea. Me muevo a mi manera. Así soy yo. Quiero que lo sepas de una vez por mí. No espero nada de ti. Si te quiero, yo te encuentro. Si te deseo, yo te beso. Si yo quiero, yo te enredo. ¿Por qué? Así soy yo. Así soy yo. Así soy yo. Atrapo al que quiera y lo beso donde sea. Así soy yo. Así soy yo. No digo pasarse en vano, siempre voy directo al grano. Así soy yo. Así soy yo. No me gusta tener dueño, el que se cree. Ser un sueño. Así soy yo. Así soy yo. No pretendo que me entiendan, qué difícil es ser yo. Si no digas que yo no te lo advertí, piensa bien si te conviene así. Ando libre, sin pasiones, no me pongas condiciones, yo no doy explicaciones. Así soy yo. Si hay otra que te haga más feliz, ni lo pienses nada de sufrir. No me descansó perdones, yo no tengo mil amores, pruebo mis otros amores porque... Así soy yo. Así soy yo. Así soy yo. Atrapo al que sea y lo beso donde quiera. Así soy yo. Así soy yo. Vivo con o sin abrazos y no entiendo de fracaso. Así soy yo. Así soy yo. No me gusta tener dueño, el que se cree hacer un sueño. Así soy yo. Así soy yo. No pretendo que me entiendan, qué difícil es ser yo. Así soy yo. Así soy yo. Atrapo al que quiera y, y, ajá. Así soy yo. Así soy yo. Vivo con o sin abrazos y no entiendo de fracaso. Así soy yo. Así soy yo. No me gusta tener dueño, el que se cree hacer un sueño. Así soy yo. Así soy yo. No pretendo que me entiendan, qué difícil es ser yo. Así soy yo. Así soy yo. Así soy yo. Así soy yo. No me vengas con perdones, siempre tengo mil amores. Pruebo mis otros sabores, ¿por qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? Así soy yo. Así soy yo. Atrapo al que quiera y lo beso donde quiera. Así soy yo. Así soy yo. Me contono sin abrazos y siguenme olvidando. Así soy yo. Así soy yo. No me gusta tener dueño, el que se cree hacer un sueño. Así soy yo. Así soy yo. Ey, si te enteras que estoy buena, eso es cierto, por si acaso. Así soy yo. Así soy yo. Oh, oh, oh. Tita y yo. Tita y yo. Oh, oh, oh. Qué difícil es ser yo. Uh. Y se me olvidan las canciones. Ja, ja, ja. Oye, ¿y el amor? ¿Qué fue del amor? No sé. Lo mismo que digo yo. ¿Qué fue del amor que un día nos unió? ¿Cómo pudo morir? Para ti yo fui un error, que el tiempo borró, que no fue bueno vivir. Pero yo sé que en el fondo de este cruel corazón, tu pasión sigue siendo mi amor. Y que al final del camino, tú reconocerás que no del todo me has podido olvidar. No me has podido olvidar. No me has podido alejar. Te decidiste a buscar otro amor y ya verás que no es fácil lograr que te quieran mejor. ¿Qué fue del amor? ¿Qué fue del amor que un día nos unió? ¿Cómo pudo morir? ¿Cómo pudo morir? Para ti yo fui un error, que el tiempo borró, que no fue bueno vivir. Pero yo sé que en el fondo de este cruel corazón, tu pasión sigue siendo mi amor. Y que al final del camino, tú reconocerás que no del todo me has podido olvidar. No me has podido olvidar. No me has podido alejar. Te decidiste a buscar otro amor y ya verás que no es fácil lograr que te quieran mejor. Verás poco a poco, no estuvo tan mal de todo. Pensarás en lo nuestro y verás que era mucho mejor. Que era mucho mejor. Pero yo sé que en el fondo destegó el corazón. Tu pasión sigue siendo mi amor. Y que al final del camino, tú reconocerás que no del todo me has podido olvidar. No me has podido olvidar. No me has podido olvidar. Si decidiste a buscar otro amor y ya verás que no es fácil lograr que te quieran mejor. No has podido olvidar, no has podido arrancar Venga, si desea buscar otro amor Ya verás que más va sin lograr que te quiera mejor Que fue del amor que un día nos unió Como pudo morir Estos entre hombres nada más Ahora hay que quitarnos estas cosas Para poder escuchar Ahora si los escuchamos No, 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 la chavos fuera Adiós Adiós Ustedes que piensan del amor Yo que creo que es el amor Mira, yo creo que el amor Es el sentimiento más chido Porque déjame decirte que el amor es una decisión Tú decides estar enamorado de las cosas que tú tienes O de las cosas que tú quieres Entonces yo creo que es una decisión bastante buena Estar enamorado A ver, ese grito ¿Qué piensan por el amor? A ver ¿A la gente le gusta el amor? ¿Qué piensan por el amor? ¿Eso es todo? ¿Qué piensan por el amor? Para mí Lo más importante del amor Es estar con la persona que quieras A tu lado A tu lado A tu lado Claro A tu lado A tu lado A tu lado qué Por eso nos corrieron A pesar de algunos cuentos Y la lluvia en el camino A tu lado Sé que está el destino A pesar del viento fuerte A pesar de los naufragios A tu lado Sé que estoy a salvo Tú me vuelves invencible No conozco lo imposible Si volteo y te encuentro aquí Déjame vivir siempre a tu lado A la orilla de tu abrazo Déjame vivir siempre a tu lado A la orilla de un suspiro A la orilla de tu abrazo Déjame vivir siempre a tu lado Siempre a tu lado Siempre a tu lado Siempre a tu lado A pesar de la tormenta Que golpea Que golpea nuestra barca Que golpea nuestra barca A tu lado Sé que estoy en carina Tú me vuelves invencible No conozco lo imposible Si volteo y te encuentro aquí Déjame vivir siempre a tu lado A la orilla de algún beso A la orilla de tus manos Déjame vivir siempre a tu lado A la orilla de un suspiro A la orilla de tu abrazo Déjame vivir siempre a tu lado Siempre a tu lado Siempre a tu lado A la orilla de un suspiro A la orilla de tu abrazo A la orilla de tus manos Déjame vivir siempre a tu lado A la orilla de un suspiro A la orilla de tu abrazo Déjame vivir siempre a tu lado A la orilla de algún beso Siempre a tu lado No, no, no Qué bonito Ay qué bonito esto Muchísimas gracias a los invitados que están aquí. Gracias, Los Ángeles, por recibirnos así, por hacernos sentir en casa. Porque sé que la mayoría de la gente que está aquí es latina. ¡Arriba los latinos! ¡Arriba! Los queremos mucho. Gracias por apoyarnos. Pero pues hay que seguir con más música, ¿no? ¿O qué onda? Dulce nos quiere presentar algo padrísimo. Esta canción no la conocen. Nosotras la conocimos ayer. Y es una canción muy bonita. Porque habla de lo que venimos a esta vida. Y venimos a vivir. A vivir, ¿ok? Bueno, vamos. ¡Vamos! ¡Pum! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias. 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 Gracias, de verdad, gracias. Dul, a ver, ¿a ti te gustan los platosos? A veces. A veces, si la verdad debemos reconocer que nos gusta que nos insistan un poco. ¿Verdad? Sí, me chocan. Bueno, ¿te acuerdas de cuando oímos esta canción? Cuéntanos, por favor. Bueno, la primera vez que escuchamos esta canción estábamos en Colombia. Después de un brindis. Un poco intenso. Tres ardidas. Recordando algunas cosas que han pasado en las vidas de algunas personitas. Estamos aquí presentes. Y bueno. De repente, nos damos cuenta que nos encanta que nos insistan. Pero también a la vez queremos que se vayan porque no los queremos volver a ver nunca más, ¿o no? Sí. ¿Qué es lo que les tenemos que decir? ¡Fuera, maldita! ¡Fuera, ya, por favor! Para todas las ardidas, como nosotras. Pero bien que les cantamos, ¿verdad, chicas? ¡Fuera, ya, 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 ya! ¡Fuera, ya, 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 Ya me estás cansando No llames ni me busques más No, no me estás desesperando No me dejas vivir Ya no te soporto, me estoy enojando Ya no puedo seguir hablando del pasado Te lo voy a decir No te amé como nunca a nadie he amado Te burlaste de mí Me ha lastimado tanto Fuera, yo no te extraño No quiero verte nunca Fuera, yo no te amo No necesito más de ti enojó Fuera, que me haces daño Mejor cortemos por la paz de insano Fuera, y me acabo Hay alguien que me esté esperando Te he dicho que no vengas más ¿Qué quieres? ¿Qué hago? Para que no molestes ya No traigas regalos Ya vete, ya voy a cerrar Que ya me estás cansando No llames ni me busques más No, no me estás desesperando No me dejas vivir Yo no te soporto, me estoy enojando Ya no quiero seguir hablando del pasado Te lo voy a decir Te amé como nunca a nadie he amado Te burlaste de mí Me ha lastimado tanto Fuera, ya no te extraño No quiero verte nunca aquí a mi lado Fuera, ya no te amo No necesito más de ti enojó Fuera, que me haces daño Mejor cortemos por la paz de insano Fuera, y me fin ya te amo Hay alguien que me está esperando Ajá ¿Cómo dice? ¿Cómo? Fuera, mi rey ¡Uy, ay, ay! No me dejas vivir Yo no te soporto, me estoy enojando Ya no puedo seguir hablando del pasado Te lo voy a decir Me he rompido nunca a nadie he amado Te burlaste de mí Me has lastimado tanto Fuera, ya no te extraño No quiero verte nunca, nunca, nunca Fuera, ya no te amo No necesito más de ti enojó Fuera, que me haces daño Mejor cortemos por la paz de insano Fuera, y me fin ya te amo Hay alguien que me está esperando Hay alguien que me está esperando Ya no, ya no, ya no Ya no, ya no, ya no No, ya no Ay, que ardidas somos, ¿verdad? Oigan, como este momento es muy mágico Yo la verdad yo quiero tener el recuerdo de esto Así que por favor digan hola a mi cámara Porque es mi cámara Y esto va a salir en una sorpresa Un poquito más adelante De camarógrafo a camarógrafo, ¿qué onda? Chido Y bueno Ya hemos hablado muchas veces del amor Ya hemos hablado muchas veces del desamor Pero creo que lo más importante Es vivir el presente Por eso Que estamos aquí Todo esto Es solo para ti Para ustedes Para ustedes Para ustedes A ver Dulce, creo que ahí te hablan Cómo poder recuperar tu amor Cómo sacar la tristeza de mi corazón Mi mundo solo gira por ti Quiero sanar este profundo dolor Siento correr por mis venas tu respiración Estoy tan conectada a ti Que hasta en mis sueños te veo Sin ti yo me muero Y este corazón que te robaste Cuando te marchaste Te marchaste con mis besos Con mis besos y mis sueños Y este corazón está latiendo Cada vez más lento Estoy sintiendo en mis adentros Como el fuego no se apagó Cómo sanar esta profunda obsesión Cómo le explico a mi alma Que se terminó Me estoy volviendo loco por ti Hasta en mis sueños te veo Sin ti yo me muero Y este corazón que te robaste Cuando te marchaste Te marchaste con mis besos Con mis besos y mis sueños Y este corazón está latiendo Cada vez más lento Estoy sintiendo en mis adentros Como el fuego no se apagó Sigue ardiendo Sigue ardiendo Mientras existe el amor No se apagó No se apagó No se apagó En el amor Este corazón Este corazón Este corazón que te robaste Cuando te marchaste Te marchaste con mis besos Con mis besos y mis sueños Y este corazón está radiendo cada vez más lento Estoy sintiendo en mis adentros como el fuego no se apagó No se apagó No se apagó Pues todavía hay más show, más canciones Entonces pues aún hay algo Aún hay algo Aún hay algo Entre tú y yo está creciendo alto En mi medio Y estás quedándote Sé que tú y yo Tenemos un pasado Que a lo mejor Vuelve a suceder Es una flor de piel Hay un adiós difícil de olvidarlo Pero también seré un amor Que puede ser milagros Si alguna vez piensas en mí Tal vez cuando me ves Te haces feliz Quizás entre los dos Aún hay algo de amor Si alguna vez piensas en mí Quizás tal vez cuando me ves Te haces feliz Quizás entre los dos Aún hay algo de amor Aún hay algo de amor Pensé que no Volvería jamás Sé que tú y yo Tenemos una historia Que nos dejó En medio de la soledad Que a la flor de piel Hay un adiós difícil de olvidarlo Pero también seré un amor Que puede ser milagros Si alguna vez piensas en mí Tal vez cuando me ves Te haces feliz Quizás entre los dos Aún hay algo de amor Si alguna vez piensas en mí Quizás tal vez Cuando me ves Te haces feliz Quizás entre los dos Aún hay algo de amor Mírame bien Que aún yo sigo aquí Muriéndome Por encontrarte en mí Mírame bien Que aún yo sigo aquí Escúchame No sé vivir sin ti Mírame bien Mírame bien Entre los dos, aún hay algo de amor Si alguna vez, quizás en mí, tal vez cuando me ves, no sé feliz Quizás entre los dos, aún hay algo de amor Si alguna vez, quizás en mí, quizás tal vez cuando me ves, no sé feliz Quizás entre los dos, aún hay algo de amor Gracias Bueno y este aplauso También quiero extenderlo A unos invitados muy importantes En el Cuarteto de Cuerdas Tenemos a Peter Kent Sharon Jackson Miriam Meyer Peggy Baldwin Gracias por estar aquí Unos maestros que tienen magia No, you're the man You're the man And you too En el Coro Gospel Gospel Choir Carlton Anderson Maxine Waters Otter Waters Oh Now I understand Tiffany Smith Leila Hoyle Nicky Greer Muchas gracias Gracias, thank you very much for being here Un maestro en la guitarra Toshi Yanagi Yanagi Maestro Para que no haya error luego Y percusión es también un gran maestro Rafael Padilla Muchas gracias Aplauso Estas super voces están dirigidas por alguien que queremos mucho Que extrañábamos mucho Y que es una fregona ¿Sí o no? Y gracias a ella Gracias a ella esto es posible Y se está oyendo bien bonito Linda Thomas Linda Thomas Te queremos Gracias Linda Y nosotros también tenemos nuestro director Quien nos regaña Quien nos dice Ya te estás equivocando Estás cantando muy feo Y el pobre no ha comido No ha dormido Y lo queremos mucho Y el escuido Y nuestros músicos de cabecera también Estos son unos fregones Claro que también están todos los días con nosotros Que han estado durante toda la gira En la batería tenemos a Bicho Un aplauso por favor Sin llorar Bicho Sin llorar Sin llorar Bicho Eddie en los teclados Un aplauso por favor también No Eddie Eddie Y aquí tenemos a Charlie en la guitarra ¡Claro que Charlie! Es el que arma los ¿Cómo dirías? Los qué? Cuando El que arma los quilombos Sí Este es un bolón Qué bárbaro Como ven hay mucho Mucho detrás de nosotros Y enfrente de nosotros Hay más Y bueno Ahorita ha llegado el momento De ver qué hay detrás De cada persona Qué hay detrás De nosotros De ustedes De la novela De la vida Del grupo Qué hay detrás Esto es para ustedes Take a підriona a bit For that ¡Gracias! 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 No me atrevo a comenzar por olvidarte Porque me asusta desifrar que habrá detrás de ti ¿Qué hay detrás de una lágrima? ¿Qué hay detrás de la fragilidad? ¿Qué hay detrás del último adiós? ¿Qué hay detrás cuando acaba el amor? ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás de una lágrima? ¿Qué hay detrás de la fragilidad? ¿Qué hay detrás del último adiós? ¿Qué hay detrás cuando acaba el amor? ¿Qué hay detrás? 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 Bueno, yo creo que es hora de recordar viejos tiempos, ¿no? ¡Sí! Quisiéramos, vente, quisiéramos cantarles algo que... Ustedes con estas canciones nos abrieron las puertas, pero además de abrirnos las puertas de, por ejemplo, este lugar y de los lugares que ustedes viven y de muchos países y todo, creo que lo más bonito de todo es que con estas canciones nos ganamos sus corazones. Y eso es lo más lindo. Y vamos a cantarlas así, con todo, 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 todo nuestro amor. Venga, rebeldes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Feliz cumpleaños a ti también! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños a todos! ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños a todos! ¡Feliz cumpleaños! Oigan, pero ni tan feliz, ¿no? Bueno, un poquito difícil. Complicado. Complicado. Desastroso. Después de Salva me viene la venganza. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡A ti! ¡Venga! ¡Feliz cumpleaños! En este cumpleaños voy a intentar que sea el peor. Verás que mal me comportaré. A tus amigas me ligaré. En este cumpleaños voy a intentar que sea el peor. Ya no quiero que me brindas más amor. Ya no quiero que me brindas más amor. Mientras que me engañas sin razón. Por eso que esta paz ya se acabó. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Me comeré tu corazón Ya no quiero que me fijas más, amor No es que te engañes sin razón Por eso que esta falsa ya se acabó Bye, bye, feliz cumpleaños ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Ya no quiero que me fijas más, amor Mientras que me engañes sin razón Por eso que esta falsa ya se acabó Bye, bye, feliz cumpleaños Ya no quiero que me fijas más, amor Mientras que me engañes sin razón Por eso que esta falsa ya se acabó Bye, bye, feliz cumpleaños Algo especial te preparé Sé que te vas a sorprender En este cumpleaños Voy a intentar que sea el peor Voy a intentar que sea el peor Voy a intentar que sea el peor Happy birthday to you ¡Gracias! ¡Gracias, rebeldes! ¡Gracias! ¡Gracias, rebeldes! ¡Gracias, Los Ángeles! ¡Los queremos! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Solo máximo! ¡Gracias! ¡Que Dios los bendiga siempre! ¡Gracias, Los queremos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!